En Es la mañana de Federico, es amor, con Ayanda Barili. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Me gusta este pum pum pum, digo ya está, ya estamos. Ese pum 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 es el latido del corazón. ¿Tú crees? Pues tengo un acelerón, entonces. Bueno, ¿cómo no vas a tener un acelerón rodeado de estas dos señoras? Sí. Por no decir cuatro. Bueno, es la primera vez que con cuatro todavía rodeado, si es con dos será flanqueado. Bueno, ¿y puedes con todas? Pues depende. Según para qué. Depende de para qué, cuándo, cómo, en qué situación. De la hora. No es lo mismo de cuatro en cuatro que de uno en una. Claro. Bueno. Bueno, sí, sí, no, bueno, o sea, vale, total. Hasta ahora menos, ¿verdad? De todas formas. Se pone roja, es maravillosa, o sea, cómo no la voy a lograr. Se ruboriza como cuando nos conocimos hace catorce años. ¿Catorce? Yo creo que más. Catorce corazón, más. No lo sé, no lo sé, pero bueno. Pero parece que fue ayer. Sí. ¿Ves? Es un amor que se mantiene bien. Se mantiene, sí, 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 es cierto. Con buena salud. Sí, de hecho, a Toribio la conocí todavía antes que a Isabel. Vamos a acabar haciendo el programa hablando así. No, eso será dentro de unos años. Sí, pues eso. Sí, sí, sí. Bueno. La voz envejece poco. Vamos allá. Concursos es amor. Primero, es amor, es un concurso de cartas de amor. Es un concurso de cartas de amor que os pido que enviéis cartas que no tengan más de 20 líneas. Pero recordad que es amor y es sexo son las dos partes del programa de Barili, ¿eh? Sí, sí. Y que es sexo cada vez está tomando más... También porque como eres tan discreta, la gente que le da un poquito de reparo dice, ah, no, pero si hablan así. Claro. Yo lo sigo, claro. Hablan así de bien y además se acaba riendo todo el mundo porque vamos a desdramatizar un poco esto también, ¿no? No, que tiene un peso así que parece que es que... Bueno, ¿qué pasa con el gatillazo en la noche de boda? Nada. Pues no pasa nada, no pasa nada, es normal. Claro, claro. Es un gesto de amor además tener un gatillazo en la noche de boda. Exactamente, está tan enamorado del otro. Bueno, pues eso. Ah, es que hay que tomárselo todo bien y reírse un poco, ¿no? Sí, estás muy tensa. Y tener un poco de informe. No, que va, que no estoy tensa, no soy nada tensa. Yo, ¿por qué dices que...? A que te doy un tortazo. Ya, ya, pero tú te das cuenta cuando sale el lado soriano, es que oscila entre lo civil y lo criminal. Soriano es el lado romano, Federico. Hombre, vamos. Bueno, por razón de Marfan. En Soria simplemente se dan la vuelta y no te vuelven a dirigir la palabra nunca más en su vida. ¿Ves? Es gente admirable. Eso son los míos. La romana te da un bofetón, oye, te quedas tan ancho. Y luego te hace un par de... Hacias unos gemelos, sí. Claro, pues eso también está bien. Es yo, eso no, yo no soy de esa civilización. No, no, pero... Yo sí lo reconozco, sí. Vale. Bueno, en fin, que necesito cartas de amor de nueva, más de 20 líneas. Por favor, envíad esas cartas a una de estas dos direcciones, esamor.esradio.fm, o si no, a la calle Juan Esplandiu, número 13, 28007, Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que enviar esas cartas? Pues porque es un pedazo de regalo para las personas que queréis, porque hace mucha ilusión, porque las leemos tanto por la noche como por la mañana, por la noche a partir de las dos y media. Calor, claro. Y ese... Dice, un hotel con encanto, ¿a dónde? De playa o de montaña. Además hay premio. Pues el premio por la mejor carta de amor del mes es un fin de semana para dos personas, por un importe de 300 euros, dentro de la red de alojamientos de hotelesconencanto.com. Meteros en su página web www.hotelesconencanto.com y veréis cómo son esos hoteles, porque además desperdigados por toda España, podéis elegir dónde os conviene más ir, que si ser cerca de los niños, que si ser cerca de la suegra, que si dejo... Yo en todo caso iría al fresquito. Al fresquito también se puede ir al norte de España, pero los hay también que lo que quieren es irse a la playa de Alicante, quiero decir, y pasar todo el calor posible y tal, o sea que cada uno... No, o ver cómo otros pasan calor y tú a la sombra con un heladito o con un calipo para no engordar, claro. Un sorbete. Un sorbete, claro que sí. A mí me gusta el calipo porque sabe artificial. Totalmente. ¿Verdad? Y tiene su interés. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Sabe al Splash? ¿Te acuerdas del Splash? Sí, también, también. Verde, bien verde, verde, verde. Sí, todo falso, pero agradable. Sí, sí, sí. Bueno, pues ese es el premio por la mejor carta de amor, o sea que no dejéis de escribir cartas de amor porque yo creo que, bueno, lo vais a agradecer. Enviadlas a esamor, arroba esradio.fm, o si no a la calle Juan Esplandío número 13, 28007 Madrid. Y luego tenemos también nuestros premios por el mejor mensaje de amor que, bueno... El tema es volver. Volver. Cada día ponemos un tema. Cada uno sabe qué significa para él o ella o ello o ella volver. Mira qué cantidad de veces volvemos en el amor. Yo diría yo que es todo una ida y una vuelta, aunque sea con la misma persona, porque si te acercas, que si te vas, que si te alejas, que si te escoras un poquillo. Que si eres, no eres la que yo conocí, por ejemplo. Tengo que volver a conocerte. Sí, sí, vamos a explorar, etc. Bueno, pues es que esto del amor es tan complicado que por eso las vueltas... Y luego, por otro lado, las vueltas están bien, porque se vuelve uno a conocer y a reconocer en el mejor de los casos. Y dices, ahí va, pero yo por qué me he despistado de esta manera, si no hay nadie mejor que tú. Tonta, ¿no? Es que, como dices tú, que los humanos son elementales. Muy... Los hombres son elementales. Los hombres, nosotros somos de carril. Tú eres elemental. Yo totalmente, no... Sí, no he conocido yo a una persona más elemental que Federico Pime de los Santos, ¿verdad? O sea, más elemental que un fuelle. No sé yo, no sé yo. Bueno, dicho esto, pues todas las noches tenemos, leemos los mensajes, también por la mañana aquí, los jueves, para haceros amigos de Facebook, facilísimo. Es amor, coma, es radio, y pincháis en me gusta. Y Twitter lo tenemos bastante activo también ya, arroba, es amor, es radio. O sea que Twitter es perfecto, entre otras cosas, porque como son 140 caracteres y esto es un mensaje de amor, pues también va bien. Un tuit de amor. El tema de hoy, volver, yo no sé si ya han llegado mensajes, pero además tenemos el mensaje ganador de la semana pasada. ¿Qué es? Porque es un premio que damos cada 15 días, que es un fin de semana en el balneario de La Hermida, www.balneariolermida.com, en el que, bueno, es un fin de semana que la gente vuelve encantada, porque además ahora con ese fresquito, que es que es una primavera tardía, o sea, la temperatura mejor en los picos de Europa. Que quieres unas sardinitas bajas a San Vicente de la Barquera, que te has puesto exageradamente colmado de sardinas y luego el arroz con leche y tal y cual. La costrita quemada encima. Te vas a potes. No, no, luego te subes al balneario, te haces un tratamiento de manzanitas verdes. Con sus propiedades antioxidantes. Exactamente. Y luego haces un poco de ejercicio. El circuito termal en el, en el, en el, y ya está. Y luego por la noche, que quieres ir a tomarte una copa o un chocolate caliente tal, a potes, que qué bonitos potes, o sea, y además venden unos sobaos de esos, ¿cómo se llaman? Paseos. Sí, los sobaos del macho. Los del macho. Porque somos fans. Eso es para engordar todo lo que has adelgazado. Bueno, pero no comes y además te hacen luego otro tratamiento, por ejemplo, con cerezas y chocolate con nata. Ay, 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 ay. Y voy de una a la habitación e he hecho una chocolatina con nata. Claro. Con ganas de que te muerdan. Sí, muy bien. ¿Qué vas a hacer con una chocolatina? De que te achocolatinen. Morder, si es que. Y volver. Y morder, volver a morder. Volver a morder y... Y morder. Y morder otra vez. Y volver a empezar. Y volver, sí. Y así. Venga. Y volver a volver, que es uno de los mensajes que se envían. A ver, a ver. Y volver, volver. Y ya está. Bueno, pues. Ser revueltos. Allá había más de dos, ¿no? ¿Una pareja? No, no, no. ¿Por qué? No, si no pienso ni mal ni bien. No, ni mal ni bien. Yo me atengo a la descripción. Volver, pero no revueltos. Quiere decir simplemente juntos, pero ya si vuelves ya se supone que estar juntos. Lo de vamos a quedar como amigos. No, yo creo que ha habido terceras y cuartas personas. Tercera persona y tercer persona. Pues ya nos lo cuenta Gabriel. En cualquier caso, damos este premio del balneario de la Hermida cada 15 días. Al mejor mensaje. Y hoy tenemos nuevo ganador, que es Jaume Mora, y que ganó con este mensaje. El tema era, pienso en cuando nos conocimos. Y escribe, pienso en cuando nos conocimos. Tú ibas, yo volvía, te dije que no fueras, y tú decidiste volver conmigo. Bueno, fíjate, tiene además que ver con el tema que has puesto tú hoy. Claro, volvió. Se volvió, nos volvemos. Sí, venga, vamos a volvernos. ¿Dónde vas a ir que mejor estés? Muy bien. Y vuelves, y ya. Y escuchamos la versión de Julio, Federico, que es una de las... La de Gardel es la que está en el top ten. Sí, pero la de Gardel... La de Julio Iglesias, también es muy bonita. Sí, sí. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Aquí en esta calle, donde el eco dijo, tuyo es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ve volver. Volver, volver, con la frente marachita, las nieves del tiempo plateado en mi silla. Sentir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, Errante en las olas, te busca y te lo voy a vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se encadenan mis sueños. Y aunque no olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Tengo miedo, volver, con la frente marachita, las nieves del tiempo plateado en mi silla. Sentir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, Errante en las sombras, te busca y te lo voy a vivir con el alma cerrada, A un dulce recuerdo que lloro otra vez. Todo el mundo no es argentina, ni es argentino. Entonces, claro, la gente que vuelve, pues vuelve como Julio Iglesias, no como Gardel, que más que vuelve, parece que te va a volver a dar una leche que te va a tumbar. O sea, no... ¿O no? Sí, 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 sí. No he dicho nada. No, yo no amenazo, eh, o sea, puntualizo. Bueno. Concurso de objetos de placer exquisito, va y Lelo, tenemos nuestra foto de la semana, porque en qué consiste este concurso, pues os pedimos que envíéis fotos, hay que ver la cantidad de fotos que están llegando, de verdad, os lo digo, es impresionante. ¡Oy, qué bonito! Tanto es así que le he dicho a los de Lelo, digo, pero ¿por qué no organizáis una exposición? Porque es que verdaderamente, o sea, a estas alturas hay muchísimas fotos. Esta es una foto de exposición, ¿eh? Sí, absolutamente. ¿En qué consiste? Voy a decir en qué consiste el premio y luego, o sea, os pido que envíéis fotos de algún lugar o alguna situación, de algún lugar que os recuerde algún momento sexy, apasionado, amoroso, inolvidable. Y si a pie de foto no os explicáis qué sucedió en aquella ocasión, todavía mejor. ¿Y por qué os pido que envíéis esta foto? Pues porque podéis ganar un objeto de placer exquisito, va y Lelo, que esta semana es la anilla Thor 2, que es el primer anillo para parejas, recargable y resistente al agua, creado para ser llevado por él y producir sensaciones maravillosas, tanto en ella como en él. O sea que, al igual que todos los productos Lelo, Thor 2 se presenta en una preciosa caja de regalo con una bolsita de satén y garantía total de un año. O sea que, bueno, es realmente un regalo maravilloso. Y la foto de hoy... La foto es impresionante. Está colgada en Facebook, ¿no? No todavía. Todavía. Bueno, la colgaremos. La foto es la foto de un desayuno, después de Thor 2, Thor 1, vegetales varios, etcétera. Es un día, podríamos decir que es un día nublado, es un día en algún sitio del norte de España, en una terraza, es una mesa de terraza. O sea, el café con leche ya está terminado en un caso y en el otro con casi. Se han levantado, se han ido y hay un búcaro con una flor, con una rosa roja. Y ya está. No se sabe si es un antes o un después. Yo creo que es un desayuno. Yo creo que es un desayuno. No, es un desayuno de mañana. Es un desayuno y tal vez después han ido o a coger el troll, el trolley, o la maleta, o el bolso, o han ido, han vuelto. Me gusta mucho el detalle de que las tazas son del mismo juego. Eso de las tazas deslavazadas, no, no. Hay que hacer parejas de tazas. Lo cual demuestra, eso puede ser, o es una casa bien organizada o es un hotel. O es un matrimonio nuevo que acaba de estrenar vajilla. Bueno, os cuento lo que es. Luego empiezo. A ver, a ver. Comentario a pie de foto. Ya hemos delirado un rato. Pero cuando entran las tazas de otro color... Pero la foto es una composición preciosa. Preciosa. Pues su autora es Alejandra Oprisa, que dice, os mando una foto con uno de los sitios que más me gustan, la mesita donde todas las mañanas tomo el café con mi pareja. Todas las mañanas, hombre afortunado. Es amor. Sí, y será sexo. También, bueno, van juntos. Sí, porque el orden ese estético está claro. Oye, pues nada, para que lo disfruten de ese amor, se llevan la anilla a todos los de Lelo y encantados de la vida. ¿Qué apellido tan raro? Oprisa. Oprisa, es verdad. ¿Verdad? Sí. Muy... ¿No es español? A saber de dónde. Es Alexandra, de hecho. Sí. Ni siquiera Alejandra. Bueno, felicidades por llevarte este premio. Felicidades, Alexandra Oprisa. Enhorabuena por la pareja, el café con leche, la rosa, el búcaro, la mesa, la terracita y el ambiente ese lluvioso inolvidable. Y pronto, y pronto vemos el biberón en la mesa, me imagino, ¿no? No, no, tú eres el personaje. Perdona, estás muy... No. Están criados. Tú no lo ves. No lo ves. No, que están criados. ¿Sí? Que ya están criados. Sí, yo también lo creo. Claro. Yo también lo creo. Fíjate, fíjate, te das cuenta de la simetría. Esa simetría. Ese es un orden psicológico que cuando tienes hijos... Eso es un orden de pareja, que con hijos es imposible. Ya, ya, ya. Con hijos estaría uno en una esquina, el otro detrás del búcaro. ¿Dónde está mi café con leche? El búcaro en el suelo roto. Fíjate, la rosa se la habría comido el pequeño. ¿Cuántos sabéis? Y me tenéis que enseñar. Es que los tenemos criados. Sí, 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 nos ha costado, ¿eh? Sí, sí. Y tanto. Bueno, pues el premio. La carta de amor. Vamos con la carta que es hoy de chico o de chica. Pues la carta de amor hoy es de chico y es de un clásico, es Ángel Ojeda. Ah, muy bien. Ángel Ojeda nos sigue desde los tiempos de la COPE, lleva realmente, pues no sé, 10 años. ¿Qué es la COPE? Bueno, no, no, es que no. No lo puedo nombrar. Sí. De la otra cadena en la que trabajábamos antes de irnos felizmente y trabajar en eso. Yo es que es como si siempre hubiera estado aquí, no sé. Bueno, es verdad. Sí, es como si os conociera de... Porque este es un gran proyecto. Porque en realidad estábamos en la COPE pero ya era el radio. Ah. ¿Te das cuenta? Yo creo que lo estamos estropeando. Como chiste primero estaba bien al alargarse. Pues entonces vamos a dejarlo. Eso es, vamos a dejarlo aquí. ¿Quién la envía, Llanta? Pues la carta es Ángel Ojeda. Ah, sí, sí. Y se titula Amor de paseo. Muy de verano también, ¿eh? Sí, porque qué bonito es lo de pasear. Oh, y además a lo tonto, Modoro. ¿Cómo se llama en español el Lungomare? En el... Esos paseos al lado del mar que hacen. Sí, por el paseo marítimo. El paseo marítimo. Y ahí se llama Lungomare. Lungomare. A lo largo del mar. Hay que reconocer que tienen un toque especial. Pues el Lungomare da mucho de sí. Sí. Pa' arriba, pa' abajo. Sí, eso en España le llaman el tontódromo. ¿El tontódromo? Sí. En Italia ¿sabes cómo lo llaman? Fare la vasca. ¿Qué es? Hacer fare la vasca es como hacer largos de piscina. Bueno, pues... Como si estuvieras metido en una bañera y hacer para... Pues el tontódromo es el sitio donde se pasea. Por ejemplo, ves calle Mayor, Barrem, etcétera. Bueno, pues tú ves que los sábados las parejas jóvenes iban por el paseo de la pequeña ciudad de provincias o el pueblo grande, etcétera, y una y otra vez para arriba y para abajo. Y empezaban a establecerse el primero contacto visual. Después saludos, tal. Después ya se iban poniendo cerca para cruzarse, ¿sabes? Y ya ahí era... Y a la tercera, hola. Y al cuarto día o cuarto mes, según el invierno, ya con unas te saludabas, te parabas a veces. Oye, que tengo un recado. Pues dámelo. Decía. Y ahí ya... Eso ya estaba... Muy complicado, qué fatiga. Muy complicado, pero son códigos de tontódromo. Mejor que ir rápido, ¿no? Bueno, además... En Teruel era de la plaza de San Juan a la plaza del Tórico y la plaza del Tórico a la plaza de San Juan. Y en Soria... Y venga, y venga, y venga, y venga. Cuesta arriba, cuesta abajo. Dos cuestas. Por eso. Sí, sí. Primero castigabas el tendón de Aquiles y después ya castigabas el calcañar directamente. Pero no había obesidad. ¿Ves? Y las chicas estaban en su punto. Las chicas estaban en su punto redondo, ¿eh? Porque en esa época en la que yo recuerdo... Pero era para deslizarse mejor. Sí, sí, alguna podía robar y no se había dado cuenta. Vamos con la carta. A ver. Amor de paseo. Iba andando como sin prisa, dejando que mi soledad, mis deseos frustrados, los efectos que la ausencia de ti fueran encontrados por el viento que a mi paso salía, por una de las avenidas más bellas de la ciudad, la ciudad de las flores, la ciudad de los patios, la ciudad de la judería de juderías, la ciudad de los arcos y columnas, la ciudad de las ermitas, de las faldas de Sierra Morena y del sagrado corazón de Jesús. ¡Qué osadía la mía! ¿Cómo puedo ser tan irreverente? ¿Cómo puedo no cubrir tanto sentimiento al aire elegante cordobés de éste? Además, mes de junio inusualmente fresco, ¿cómo pude dejar que la luz agonizante del día de hoy, o lo que es lo mismo, el más bello atardecer del sur de Europa, sufriera el exhibicionismo de mis suspiros, desnudos, anhelantes del WhatsApp de los tuyos, del toque de tu presencia, del Twitter de mis esperos, del mensaje privado de mis desesperos? Porque tú me gustas, me entusiasmas, me emocionas, me haces que sientas ganas de escribirte un email, un SMS a todas las horas, todos los días, y cuando desapareces porque te vas, y cuando te vas porque desapareces. Haces que sienta eso que al final hace encontrarse incómodo el viento, al aire y a la luz de esta ciudad. Es decir, el que yo odie la posibilidad que existe de que pueda cerrarse la sesión y pasar varios minutos y más sin verte, oírte, escucharte, escribirte, besarte, sin cantarte, sin sentirte, sin poder invitarte a algo fresquito y decirte que te quiero. Y pedirte que te quedes y que no pase ni un día más sin estar contigo, para que cubras con tu amor la piel de mis añoranzas que tanto pudor le causan a la atmósfera de esta ciudad tan delicada. Y no es cuestión de tratar mal al medio ambiente de una ciudad que, excepto en verano, nos ha tratado tan bien. ¿Verdad? Excelsa. Cuando en la noche me quedo a solas, más de mil sueños se me amontonan y los recuerdos me hacen sentirte en mí. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Os recuerdo las direcciones donde podéis enviar las cartas de amor. Es amor, arroba, es radio.fm, por correo electrónico y por correo normal a la calle Juan Esplandiu, número 13, 28 007, Madrid. Pausa brevísima y receta dulce, Federico, con lo que os gusta a ti a mí. Tarta de peras y almendras, ya está bien de dieta, hombre. Tanta operación bikini, y tampoco bañador. Pero esto no agorda, si solo tiene 150 gramos de azúcar. Eso no es nada de nada, de verdad. De verdad, ni la harina, ni las almendras, ni nada engorda. Cinco cucharadas soperas. Lo único que engorda es la satisfacción, y ese es un gordo sano. Y tiene fruta. Además, tiene mucha fruta, claro que sí. Claro, hace falta fruta, vitaminas o algo. Pues es un minuto. María Jesús Navarro. Buenos días. Bueno, vamos a ver, ¿esta tarta la has extraído de un libro? De un libro. Hoy tenía que traer receta dulce, porque ha venido a llanta. Claro, claro. La llanta es receta dulce. Sabes que tenemos sección por la noche de pastelitos calientes para viejitas sin dientes. Ah, muy bien. Además, ella un quilico, además, nunca le viene más. Bueno, la receta es del libro Francia, de Metrópoli. Es una tarta típica francesa. Es muy fácil de preparar. Vamos a necesitar una lámina de pasta brisa. Si no encontramos pasta brisa, una pasta quebrada o incluso un hojaldre. Lo que más nos guste. 125 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar, dos huevos, 20 mililitros de ron, que para que nos hagamos una idea, una cucharada sopera son 15 mililitros. Para que nos resulte más fácil medir. Si no, una copita. La clásica copita esa, pues eso. Un charretón. Exactamente. Al gusto. Eso. 25 gramos de harina, 25 gramos de almendras picadas y 6 medias peras en almíbar. Entonces, lo primero que hacemos es precalentar el horno a 180 grados, engrasamos el molde con un poquito de mantequilla y extendemos la pasta brisa. La pasta brisa o el hojaldre, lo que tengamos. Lo ponemos sobre el molde y forramos el fondo y las paredes. Cortamos los sobrantes y en un recipiente mezclamos el azúcar, los huevos, la harina, el ron y las almendras. Fundimos la mantequilla y la añadimos a esta mezcla, removemos bien, que quede todo bien mezclado y la vertemos sobre el molde. Cortamos las peras en láminas finas de unos 2 milímetros y las ponemos sobre la tarta de forma decorativa y nada, y horneamos unos 30 minutos a 180 grados y ya tenemos la tarta. ¿Quién dice pera dice melocotón en almíbar o cualquier otra cosa? O manzana, si queremos manzana. No puede ser que no sea en almíbar, no puede ser pera fresca. Puede ser pera fresca, incluso si ponemos pera fresca para que luego la tarta tenga la cubierta brillante, deshacemos un poquito de mermelada de melocotón, un poquito de agua y pincelamos la tarta. Pincelar, palabra perfecta para despedir. Una tarta pincelada, nos vamos hechos un pincel. Como un pincel, sí señor. Y hasta mañana, que estaremos pincelando desde las 6. ¿Será viernes? Sí, sí. Y a las 12, chafarrinón. ¿Sí? Claro, hombre, para el fin de semana. ¿Chafarrinón? ¿Eso qué quiere decir? Luego te lo traduzco. Vale, vale, gracias. Zafarrancho en fino. Chafarrinón es manchurrón, pero se usa en la pintura. Dice, ala, que el chafarrinón ha metido este animal, que es que no sabe usar el pincel. Que lo suyo es la brocha gorda. Bueno, pues con la brocha gorda haces un... Ala, que chafarrinón. Se va más rápido. Mira que es zafio, eh. Mira que es basta. Mira que lo que aprendo yo con Federico de este idioma. Pero ¿cómo te has casado con semejante acémila? Eso es siempre un misterio. Que está volviendo. Que está volviendo el chafarrinón. No, que está volviendo el animal. Pues eso. Chafarrinón es la mancha. Bueno, la mancha es el animal. Por eso digo. Me quiere volverlo con... Cuánto arte de chafarrinones se ha hecho, por cierto, eh. Bueno, 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 bueno. Ala, hasta mañana. Es Radio.